Bueno, y esa complicidad que estábamos hablando, Mónica y yo ahora con el caso de las organizaciones familiares, también se genera cuando son parejas falsas para cometer delitos que ya han sido visualizados precisamente por el OIJ en múltiples ocasiones con los videos que envían a los medios de comunicación para poder localizarlos con la ayuda de la ciudadanía. Pablo Contreras nos tiene precisamente historias de ese tipo, Pablo, porque cada vez es más común que sean parejas las que cometen los delitos en los comercios. Adelante, buenas noches. Buenas noches, Natalia. Para usted y para los televidentes, bastante común los videos que estamos viendo, como usted lo indica, del organismo de investigación judicial de este tipo de hechos. ¿Por qué se generan y en qué consisten este tipo de organizaciones? Vamos a verlo en la nota. El organismo de investigación judicial lo reporta frecuentemente, luego de que quedan registrados en video. Tal es el caso de esta pareja sospechosa de cometer hurto en una tienda en el sector de Playa Jacó. Este tipo de hurto hormiga se está haciendo más popular debido a la confianza que generan los sospechosos al llegar al establecimiento. En muchas ocasiones son pareja sentimental o fingen tener una relación con el fin de pasar inadvertidos. Es ahí cuando aprovechan para cometer el acto. El espíritu de eso es aparentar ser algo o hacer algo que realmente no está sucediendo. Cuando una pareja, hombre y mujer o dos mujeres, se hacen pasar por pareja sentimental, automáticamente generan un ambiente de tranquilidad, de confianza, de normalidad que provoca en las víctimas que bajen la guardia. Este método se conoce como hurto por confianza y este año ya generó más de 2.000 denuncias. La experiencia ha dicho que dos personas hacen por primera vez o intentan este método y como les resultó, empiezan a perfeccionarlo poco a poco y se convierte en el método premium, digamos, exclusivo de esta pareja o de este tipo de personas que hace que cada vez evolucione mejor. Habitualmente las personas no portan algún tipo de vestimenta que los haga verse sospechosos ni atacan con agresividad, como se da en ocasiones con asaltos a negocios. Es más, puede que ni anden armados. El especialista en monitoreo identifica comportamientos en las personas que eventualmente podrían ser los perpetradores del hurto y empieza a lanzar alertas a la organización, agentes de seguridad privada o de decanes de la organización para darle seguimiento y entonces ir reduciendo. Al ser delitos en los que sus montos no ascienden a una gran cantidad monetaria, a pesar de las denuncias, muchos lo siguen cometiendo. Los resultados del operativo funcional específico para reducir el hurto de hormiga deben de estar contemplados en un proceso de auto-evaluación que va a ir determinando la calidad del sistema de seguridad que se tenga en el lugar. Una pareja entra a un almacén, entra a un lugar, comete el hurto a través de su modus operandi, no se dieron cuenta, salen y a las dos horas entran a otro lugar y vuelven a intentar hacerlo, a las dos horas en otro lugar y ahí van sucesivamente, porque muchas veces lo que se hurta o lo que se sustrae es de muy bajo costo. La recomendación para comerciantes y trabajadores de este tipo de negocios, en su mayoría tiendas y supermercados, es intensificar sistemas de monitoreo y no confiarse por una apariencia. Informo, Paulo Contreras Méndez.